Ciudadanos de la zona centro denunciaron las deplorables condiciones en las que se encuentra la calle San Antonio entre Carranza y Álvaro Obregón, pues el pavimento se encuentra repleto de baches y las condiciones se agravaron con las últimas lluvias. Está todo lleno de hoyos y aparte de eso, pues la cosa es que no se preocupa el municipio por arreglar todo esto. Y pues ya van muchas quejas que ponen y pues no se ve nada claro. Vecinos del lugar señalaron que esta problemática afecta a usuarios y choferes del transporte público, ciclistas, motociclistas, además de alumnos y padres de familia, pues en esta calle se encuentran una escuela primaria y una secundaria. No, pues se van levantando y nomás le ponen ahí una capa, hay media, ni al 100% le ponen ahí un 20% del material bueno y lo demás. Ahí se lo echan para la bolsa. Todo esto, pues sí, a veces ahí se andan ahí cayendo los niños, a veces porque los charcos no los pueden pasar y se caen y ya ve. Uno de los testimonios mencionó que en reiteradas ocasiones se ha hecho la petición a las diferentes administraciones municipales de rehabilitar esta vialidad. Sin embargo, hasta el momento continúan sin respuesta. Queremos que el municipio se ponga las pilas para que pueda movilizar toda esta cosa y no nomás esta, hay varias calles. Con imágenes de José García, reportó para Meganoticias, Corina García Vidal.